Las palancas son máquinas que sirven para aumentar o disminuir la fuerza que se ejerce sobre ellas. Para entender su funcionamiento hay que saber que una palanca está formada básicamente por una barra rígida y un punto de apoyo sobre el que gira o se balancea. Que intervienen dos fuerzas, por un lado el peso de la carga y por otro la fuerza que se ejerce sobre la barra. Que al aplicar una pequeña fuerza en un extremo de la palanca se consigue una fuerza mayor que permite superar el peso de la carga y levantarla o moverla. Como las palancas están formadas por muy pocas piezas, se consideran máquinas simples. Existen tres tipos de palancas. En una palanca de primer género, como la que utiliza esta niña para mover la roca, el punto de apoyo se encuentra entre el punto en el que se ejerce la fuerza y el punto en el que se sitúa la carga, que en este caso es la roca. En una palanca de segundo género, como este carrito, el punto de apoyo se sitúa en un extremo y la carga, que en este caso es la mochila, está situada entre el lugar donde se ejerce la fuerza y el punto de apoyo. En este ejemplo de las pinzas, cada brazo es una palanca de tercer género. En este tipo de palancas, el punto de apoyo está en un extremo y la fuerza se ejerce entre el punto de apoyo y la carga, que en este caso es el hielo.